el trabajo práctico. La clase de hoy toca ver los dos órdenes que quedan pendientes, digamos, en lo que es la clasificación taxonómica, que corresponderían al clado de las asterías 2, las campanolídeas, ¿no? El último grupo que toca ver. Y vamos a ver qué características tienen en común, por ejemplo, los dos órdenes, que son asterales y apiales, algunas equipariales también están incluidos. Algunas características en común que tienen son, por ejemplo, en su mayoría son plantas de hoja alterna, hojas muy pocas veces de margen entero, muchas veces vamos a verlas de margen cerrado o dentado, en su mayoría de ovario línfero y de flores etígenas, de pétalos soldados, y en la mayoría de los casos con distinto grado de soldadura en los estambres, pero más que nada, soldadura por parte de las anteras y frutos indecentes. Dentro de este grupo de las asterías, las asterías 2 o campanolídeas, el orden que se diferencia justamente aquí foliales, porque vamos a ver de que no tienen muchas de esas características, vamos a ver que son de hoja simple, de margen entero, permanece separado de los otros órdenes, vamos a ver que son flores de cuatro pétalos soldados por la base, de cuatro estambres libres, o opuestos anteriores a los pétalos, y que van a formar un fruto típico, que es una adrupa que, como vamos a ver, está representado en esta familia, el género Ilex, el paraboliense, no el género de la hierba mate, vamos a ver que luego ese fruto, esa adrupa, luego en secarse nos da un tipo de estructura denominada pipsidio, o pireno también se denomina, cuando ocurre en cultivo 3 van a ver que la estructura que forman se denominan pirenos, que los pirenos no es otra cosa que el conjunto de semillas se quedan adosados al lugar, son de ovalio súpero, y quédense con esa característica, porque vamos a ver que los otros órdenes que vamos a ver son de ovalio ínfero, o sea, dentro de las campanolídeas, este es el orden que morfológicamente es totalmente distinto a lo que vamos a ver en el resto de la clase, las hojas son distintas, las flores son distintas, y son de ovalio súpero, el resto de familias que vamos a ver hoy son de ovario ínfero. Más que nada quedó el orden artifoliales, arrupado dentro de este clado, van a ver ni ideas, por caracteres moleculares. Vamos a ver que en el grupo que sigue, muchas de las familias están agrupadas también por algunos órdenes, más que nada, moleculares, o también tienen mucho que ver los caracteres cromosómicos para agruparlas a sus familias, en las familias que siguen. El orden de mayor importancia agronómico que vamos a ver hoy es asterales. El orden asterales, que está compuesto por tres familias, dos de ellas de interagronómico, asteráceas, campanuláceas y calisteráceas. Algunas características, bueno, ya se me imaginen que las nombré, son plantas de ovario ínfero, todas las familias que vamos a ver en este orden son de ovario ínfero, eso recuérdenlo, son de hojas alternas, rara vez vamos a verlas en hojas opuestas, y que también característicamente poseen los granos de polen trinucleado. La familia de mayor diversidad y cantidad de especies, la familia esterácea, vamos a ver muchos ejemplos de interagronómicos en las familias esteráceas, tanto de importantes malezas de cultivo como de especies cultivadas, a diferencia de actifoliales, que vimos que estaba más que nada integrado por plantas arbóreas, asteráceas, va a estar conformado por plantas que en su mayoría son herbáceas y arbustos. Rara vez vamos a encontrar árboles o plantas trepadoras en este grupo, las esteráceas, como habrán escuchado hoy en la autoridad del ingeniero Urbani, se caracterizan por tener las flores agrupadas en capítulos, todas las flores agrupadas en una fluorescencia, en un receptáculo discoide, que se denomina capítulo, ¿y cómo van a estar conformadas esas flores? Bueno, característicamente, el receptáculo va a pasar a formar parte del fruto, que son flores de ovario ínfero, que son estígenas, y el cáliz en asteráceas, está característicamente modificado o transformado en una estructura de dispersión que se denomina papus, o algunos autores las han denominado también vilano. Vamos a ver qué distintas formas puede tomar esa estructura, pueden formar peños anchillos para un tipo de dispersión sócora, o transformarse en pelos para un tipo de dispersión anemócora, o algo en morfología, y lo característico es ver la corola, después de la transformación del cáliz, vemos la corola, que es característicamente la mopétala, formada por cinco pétalos, soldadas, formando dos tipos de flores, que pueden ser flores ligulares, en el cual los cinco pétalos que están soldados, pero están abiertos hacia un lado, dando por resultado una flor ligular, o puede estar totalmente soldado hasta lápices y formar una flor tubulosa. Otra característica muy importante es que las anteras, o sea, los roceos de la flor, las anteras, los estambres se encuentran libres, y como habíamos dicho que es característico del orden, las anteras se encuentran soldadas, formando un tubo, el androceo, entonces, en las flores de una asteracia, va a tener anteras sin anteras, y se dice, que se encuentran soldadas, tomando un tubo, un tubo que luego va a producirse su apertura o licencia, mediante el paso, la presión del estilo. Efectivamente, esto provoca una protandria, o sea, un desfasaje entre la licencia de las anteras, y de la manoría del estilo, en el cual el estilo va empujando ese tubo, formado por las anteras, abriéndolas, y haciendo que el polen se merca por encima de la corola, recordemos de que, en estos casos, la mayoría de los casos, las, el androceo, sería estambres, en trorsos, pocas veces, vamos a ver aquí trorsos, o sea, que se supere el, se supere el, titulo de la corola, y por último, vamos a recordar características, del, el androceo, que es, de estilo bífido, eh, recuerden esta característica, porque vamos a ver que, las otras dos familias, también se distinguen, por el tipo de estilo, en campanuleacias, por ejemplo, el estilo es, característicamente trífido, y en caliseracias, el tipo capitado, esto va a ser, una de las características más notorias, y después, también se diferencian, por el desarrollo del cáliz, ¿no? Recién dijimos, en asteráceas, el cáliz, está transformado, en una estructura de expresión, denominada, apocovilano, en campanuleacias, el cáliz, eh, está, está bien desarrollado, como, como realmente, lo, como, lo han visto en otras, en otros grupos, en otras familias, en otros grupos, formando cépalos, cépalos, típicamente coliáceos, y en caliseracias, ese cáliz, está transformado, o modificado, de una forma, agresente, o espinosa, formada, agresente, y espinosa, en el cual, vamos a tener, un cáliz rígido, y punzante, que hace que las flores, sean, punzantes, al tacto, por la transformación, del cáliz, si se puede ver bien, en esta filmina, o sea, ahí, más o menos, ya tienen diferenciado, las características, más diferenciales, de estas tres familias, campanulacia, bueno, forma una corola, eh, también, como pétala, pero de una, de una forma, campanulada, alicerasia, también, una forma tubular, una corola tubular, entonces, ven que tienen, que tienen por características, en común, en las tres familias, el cáliz, distinto, pero son todas, de ovario ímpero, y de corola, gamopétala, lo otro, es que por ahí, campanulaceas, no hay, soldadura de los restambres, y caliceraceas, hay un menor o mayor grado, de soldadura de los restambres, pueden ser, por la base delantera, y no en toda su longitud, como los enoceraceas, quedamos menos claro, la similitud y características, de estas, tres familias, profesor, entonces, asteraceas, tienen estigma bífido, campanulacea, estigma trífido, y, y, cómo, cómo dijo el estigma, de caliceraceas, de caliceraceas, es, típicamente, capitado, acá lo voy a mostrar, acá lo voy a mostrar, una filmina, ahora voy a usar esta filmina, para entrar más en detalle, en la familia de asteraceas, justo el último tenía acá, la forma, cómo son, característicamente, el estigma, el estigma, en caliceraceas, van a ver, que forma, una sola columna, pero cuyo ápice, forma como una copa, no soy buen dibujante, pero, forma como una, forma como una, cavidad con, cóncava, y a eso le denominamos, el estigma, capitado, como dijimos, los estambres, pueden estar unidos, por la base, las anteras, o por los filamentos, son todas las flores, hermafroditas, yo no dije que en este, en este grupo, haya flores, unisexuales, todas hermafroditas, efectivamente, vamos a tener, hojas, arrocetadas, en estadios, en estadios juveniles, y luego, al, al estadio reproductivo, se produce la canción, de los entrenudos, donde están los campos florales, y bueno, profe, sí, perdón, una pregunta, decir ovario ínfero, es lo mismo que decir, flor ínfero variado, también, o sea, cuando decimos ínfero variado, ya nos metemos, en que la flor, en que la flor puede ser, etígena, o semitígena, ínfero variado, puede decir, de que tenemos, distinta posición, del ovario, en el resultado, de las flores, en los casos, pueden originar, luego flores, etígena, o, etígena, pero por ahí, por ahí cuando dicen, de ovario ínfero variado, que no queda claro, si es una cosa o la otra, si traten de, de ser más específicos, ¿está bien? Sí, profe, gracias. Perfecto, ¿alguna otra duda, chicos, que haya quedado con estas tres familias, bien, o sea, son bien características, morfológicamente, ¿escucho? ¿Qué dijo acerca de flores hermafroditas? Son todas hermafroditas, todas, todas las familias en este orden, en estos tres órdenes, en apiales lo vamos a ver, y en aquifoleales también lo vimos, son todas hermafroditas, en aquifoleales, en otros géneros, que no sean hílex, que no sean hílex, se encuentran flores insexuales, teniendo géneros con plantas, y no dióxas, como en el caso de Iresparagoriense, por eso no lo cité como un característico, porque el único representante de esta familia, en nuestro ambiente, es Iresparagoriense, para no confundir. ¿Qué está? ¿Quién alguna duda más? ¿Queda claro las características, qué hacen a estas tres familias, su diferencia, su similitud dentro del orden? ¿Cómo dijo que era el cáliz en Campanuláceas? El cáliz en Campanuláceas, que es un desarrollo, vamos a decirlo normal, como vimos en el resto de familias, que hay más tono en el cruzado, el cáliz tiene los cabemirísticos sépalos, poliáceos, sépano verde, Muchas gracias, profe. Bien, bien, recuerden, en Cali Seracias, ese mismo cáliz está transformado, o modificado, sigue siendo, sigue siendo, digamos, sigue siendo parte del cáliz de la flor, pero se encuentra con una consistencia rígida y punzante, pero también se lo denomina el cáliz acrescente y espinoso, en Cali Seracias, en Cali Seracias las flores, al igual que en Asperacias, están reunidos en presencias, vamos a llamarle capituladas, o capituliformes, y en Campanulaceas la diferencia es que justamente las flores o son solitarias, o están unidas, o están agrupadas en influorescencias un poco densas, más que nada abiertas, más que nada son flores de tipo solitario, pero lo característico en Asperacias, y tenganlo por bien, es que las flores agrupadas, los espectáculos, el discoide, denominándoles la influorescencia, el capítulo, tengan en mente también los tipos de flores, por el tipo de color, o por el tipo de corola, en la forma de la corola, cuando tienen flores tubulares, flores liguladas, recuerden lo que les describí del mecanismo pistón, lo que se denomina la expulsión del polen de adentro de las manteras, por medio del paso del estigma durante su desarrollo, lo que no van y hace muchas veces hincapié, cuando preguntan, si se caracteriza a esta familia, y recuerden la forma del estigma, que es distinto, de Campanulacea y Caliseracea. Caliseracea, vamos a decir que no tiene muchos ejemplos, muchos ejemplos de interagronómicos, tiene una maleza típica, que es el acicarro-tribuloide, o el cardotorito, y Campanulaceas, no la llamaría interagronómico, hay que de una u otra planta espontánea, en la Campanula, y a la que sí le vamos a dedicar tiempo, de lo que se oye es Asteracea. ¿Verdad? Bueno. Profe, ¿podría repetir de nuevo el tema del mecanismo pistón, por favor? Bien. Pongan esto. Las anteras, las anteras de los estambres, en esta familia, se encuentran soldadas, se encuentran soldadas formando un tubo. Los filamentos son libres, y las anteras se encuentran soldadas formando un tubo. Por el centro, por el medio de ese tubo, tiene que pasar el estigma, el estilo, durante su desarrollo, tiene que pasar por dentro de ese tubo, la presión, provocando la apertura de las anteras, liberando el polen, pero aún, aún no se encuentra totalmente desarrollado el estigma. Entonces, una vez producida la apertura, emerge por ese tubo, y se produce el desarrollo del estigma, por el estigma de filo, que recién ahí se ve, y recién ocurre la madurez del gineceo. Por lo tanto, hay protandre, hay primero maduración del polen, y posterior maduración del estigma. ¿Estado? ¿Queda alguna duda más sobre esta familia? Bueno, ahora vamos a entrar en detalle en las subfamilias en que se hayan integradas dentro de la familia asterase, cuatro, que en su mayoría quedaron agrupadas o distribuidas en base a caracteres genéticos y más que nada cromosómicos. Hoy vamos a ver de que por ahí en las distintas especies de estos grupos, de estas o familias, el número cromosómico es representativo o característico de las familias. Por ejemplo, cardoidea, el número básico es N12, en esteroideas, 9 o 10, pero no hacemos hincapié en eso, no hacemos hincapié en esa característica, solo la nombramos para que la tengan en cuenta, muchas gracias, en la taxonomía actual que hayan agrupado por el carácter, no son menos, pero nos vamos a referir a las características morfológicas que tienen en común o que son la generalidad de las subfamilias para poder para poder describirlas, ¿no? Acá, en las cuatro subfamilias, cardoidea, esteroidea, asterioidea y multisoidea, vamos a tener por característica primero aquellas que poseen látex y aquellas que no, cardoidea, esteroidea no lo tienen, no son blandas con látex y asterioidea y multisoidea son blandas sin látex, ¿está? Entonces, el primer carácter relevante plantas con látex y plantas sin látex, las dos primeras lo tienen, las dos últimas no, Después, la otra característica muy distintiva es el tipo de inflorescencia en cardoideas vamos a tener que todas las flores del capítulo son ligulares y en citeroidea y que en asteroide y multisoidea solo las flores solo las flores de la periferia del capítulo son ligulares y todas las flores centrales son las flores tubulares, ¿está? ¿Puedes repetir, por favor? Vamos a ver, vamos a entrar a ver una por una a la cuba por ejemplo, la familia cardoidea la familia de los cardos cual tiene esas flores esas flores llamativas que están que están compuestas por capítulos en los cuales todas las flores son ligulares ligulares pero no tubular sino que es abierta con todos los pétalos soldados hacia un lado de la de la corolla en un solo lado del tubo vamos a decirlo se forma una flor ligular ligulada acá se ven algunas unas características muy vistosas de la familia están vecinos anterios estigma bifio el fruto típico es una kenning recuerden cardoideas son plantas con látex y característicamente son de hoja y en dice creo que me mandé la foto de ese ejemplar ajá de un cardo ¿no? ahora vamos a ver el grupo de los ejemplares que tienen en nuestro barrio la otra familia si yo le diría que recuerden dijimos también tiene látex también tiene característicamente hojas dissectas sin espinas muchas veces en cardoideas vamos a encontrar espinas o itones tanto en las hojas como en el detallo si yo le diría no pero vamos a encontrar hojas importantemente partidas o palcetas y vamos a encontrar de que hay muchos géneros en los cuales las hojas se encuentran prolongadas como formando una aurícula que abrazan parte del tallo también es llamativo en esta su familia y ahora tenemos una ilustración por ejemplo de un arqueño cuyo cáliz que habíamos dicho de las flores persiste es persistente en el fruto en este caso la que así dijimos que era un cáliz transformado no en una estructura de dispersión se podría denominar parte o vilano en este caso está formado por numerosos pelos que hacen a la dispersión pero van a ver mucho por ejemplo malezas como sonchus o taraxacum a lo que llamamos bien de león recuerden estas dos su familia característicamente presentan latisíferos cortan la hoja cortan la moción detallos y exuda abundantes lápes la otra su familia quizás la más representativa o la de mayor abundancia mayor cantidad de género y subespecie que conforman la familia están todas agrupadas en las teroidas a ver por ahí creo que alguien quería preguntar algo si no me quedó muy claro la parte de cómo eran las flores en carduóideas o sea usted dijo que todas las flores eran nigulares claro voy a volver acá en esta lámina se me representaba las dos formas de la corolla que pueden dar nombre a la flor en el cual una es la flor ligular en el cual la corolla está soldada con los pétalos abiertos hacia un lado del tubo y en la otra los pétalos están soldados formando un tubo entero a esto le den una flor tubular esto es una flor ligular ahí queda más claro bueno justamente teniendo estos dos tipos de flores vamos a ver de que las cuatro subfamilias de de los dos tipos por capítulos de los dos tipos sirve profe en esa foto en esa foto la flor ligular sería una flor estéril y en la que usted mostró en el del ejemplar sería fértil ¿no es cierto? claro no en todos acá en esta lámina la flor ligular es estéril porque estamos justamente la lámina o la representación de el yando nano del girasol en el cual emitimos las asteroides está comprendido dentro de la familia de las asteroides donde todas las flores de la periferia del capítulo son ligulares y son infértiles y todas las flores que conforman el centro del capítulo son tubulares son hermafroditas no así en el resto en el resto las flores tubulares también son hermafroditas y en la asteroide y mutisodía vamos a encontrar se puede encontrar de los dos tipos ligulares estériles y ligulares de hermafroditas ¿queda claro eso? Sí, profesor Bueno, perfecto entonces dijimos la familia la subfamilia asteroide dentro de las terasias que por ahí la subfamilia de mayor abundancia de mayor abundancia relevancia de distribución cantidad de especies tenemos por característico que no tienen látex y que dijimos los capítulos están formados por flores ligulares y tubulares acá tenemos por ejemplo una malesa típica bien subalterna famoso amor seco en el cual como dijimos el cáliz el cáliz se transformó una estructura de dispersión denominada papo guiliano en este caso están conformados por esos ganchillos esos ganchos que hacen a la dispersión ópora de esta especie que ganchan por el pelaje de los animales o por el pantalón de los animales acá acá en esta familia vamos a tener numerosos ejemplos de interés agronómico como de interés bien agronómico pero de interés como maleza se le ocurre algún ejemplo que hayan escuchado en la teoría que tengan conocido las terasias en esta familia tienen muchísimos ejemplos para nombrar espero que lo estudien ¿el género Taraxacum? Taraxacum está dentro de si quiero ver ¿el género? Taraxacum oficinales como el presidente León hay otros Taraxacum son representantes de la familia acá dentro de la teoría vamos a tener muchas malezas por ejemplo del género Wedelia Cesaria vamos a tener vamos a tener por ejemplo Abidens algunas cultivadas como Santo Nano Cenecios vamos a tener por ejemplo Cenecios Cebaki Bernonia son varios ejemplos de malezas que vamos a encontrar dentro de el periódico y por último la subfamilia mutisóidea en el cual quizás es la menos relevante vamos a decir o la más rara de ver rara de ver se suele encontrar como algunas plantas espontáneas infrisiones pero si dijimos que anterioridad era la de mayor distribución y abundancia o episodio del otro extremo vamos a encontrar por característico acuérdense también tiene flores de capítulos libulares y tubulares pero lo que caracteriza a mutisóidea es que tenemos plantas modificadas para ser trepadoras que en hojas compuestas es muy raro de ver en una esterácea en el cual algunos de los folioles tendrán por buen zarcillo recuerden no tiene látex algunas particularidades de toda su familia pero también hace una suscripción bueno queda claro quedó claro entonces las diferencias que tenemos entre las cuatro familias las teracias la no sé y el tipo de hoja a ver uno la es escucho vamos primero roce bueno señor la subfamilia asteroides dijo que tiene o sea que los capítulos están formados por flores libulares estériles y fértiles también así era en el dos casos las libulares pueden ser estériles como el caso del liantum o también pueden ser fértiles no es una regla es una regla digamos como para basarlo como una distribución taxonómica lo mismo es muy sólido y el tipo de hoja también es otra característica que hay que saber o no sí se puede utilizar recordar que en todos los casos característicamente son de margen cerrado o de un tipo de margen que no sea liso puede ser margen cerrado o ranurado pero es raro ver hojas de margen entero en estas subfamilia salvo en mutisodia pero mutisodia la de por sí es raro digamos dentro de las terasias ahí sí hay márgenes márgenes lisas márgenes enteros pero también tenemos hojas siempre hojas compueltas en esa subfamilia en asteroideas vamos a tener obviamente hojas partidas pero donde más se ve reflejada esa característica es en asteroideas y en carboideas que tenemos hojas pronunciadamente partidas formando hojas insectas en carboideas muchas veces con presencia de pillan o abicones y en no así en asteroides asteroides como no es más que nada presencia de perio abundante perio en el plan es los es los pelos ganchosos por decirlo así que tiene ahí el amor seco ese es el papu o vilano en esa en esa especie conforma parte del cali que es persistente con el fruto que dijimos que está transformado en papu o vilano no así pero no siempre o sea tengan presente de que en todas las familias en todas las sus familias en los terasia en todos sus ejemplos el calis está transformado en una estructura de dispersión pero no siempre es persistente en algunos en algunas especies caerizos pero en aquella especie en la cual está transformado en una estructura de dispersión el calis es persistente ¿cuál es? ¿se aclaró? Sí, profesor bien ¿tiene otra pregunta o preguntó Rosso y tenía también una pregunta ¿salvador? o no me ha parecido creo que no por eso bueno vamos a ver entonces el último grupo el último orden nos quedó pendiente que es el orden espaciales donde tenemos un área de agronómico para especies cultivadas o para especies que son malezas que es apiáceas apiáceas pero por característico en esta familia vamos a ver desde a diferencia de a diferencia de quiforiales donde vimos más que nada arbustos y árboles y en asperacias que vimos plantas herbáceas muchas veces arbustivas pero raramente árboles en apiáceas vamos a ver únicamente especies herbáceas herbáceas muchísimas son casi casi en su totalidad enterado por especies herbáceas muy raro ver arbustos en apiáceas no es que nada plantas herbáceas característicamente de hoja alterna raro ver hojadas hojas sin hojas digamos hojas simples más que nada vamos a ver hojas que pueden ser tínati o palmatis cestas hay algunos casos como por ejemplo el género de rocótila donde vamos a tener hojas de tipo peltada evidentemente los márgenes de las hojas tampoco son enteros sino que son cerrados y lo que más distingue a esta familia es el tipo de inflorescencia así como así como vimos que la familia hoácea tenía se conocía antiguamente o todavía por convención se utiliza el nombre de familia de las graníneas en las teráceas se utilizaba el nombre de familia de las compuestas o favácea que era familia de la luminosa apiácea también vamos a referir a su su nombre antiguo o el nombre que se utilizaba convencionalmente que era las umbelíferas entonces relacionan los apiáceas antes se llamaba umbelíferas umbelíferas y nombre de la familia que proviene de la inflorescencia que la caracteriza que es la umbela en la familia un tipo de inflorescencia compuesta en el cual todos los racimos se encuentran alargando o elevando las flores hasta una misma altura formando con un paraguas o con una estructura bien característica la umbela en esta familia en algunos casos en algunos géneros por ejemplo en erigio las flores pueden estar agrupadas en cabezuelas en cabezuelas pero esas cabezuelas a su vez también se encuentran distribuidas sobre una umbela formando lo que se en esta familia también también vamos a ver flores de valio y infero formado por dos carpelos en roceo de cinco estambres sin digamos estambres libres no estambres soldados como en las terasias característica característica representan tarios en la base del museo y vamos a tener por fruto típico una cápsula sexta adicente denominada mericarpo mericarpio por esquizocarpo sexto ya vamos a tener maneras típicas como amins el género amni amnignada amnismatus hirocótile vaneteum y después vamos a tener especies cultivadas como la bucarota petroceleum grifo apium graviolens bolas apiasis a ver otra otra molesta típica por ejemplo la la femina ciclofermum en el género ciclofermum es una maleza muy fácil de encontrar en el campo muchas de sus especies son aromáticas como le dije el fruto seco se denomina isocarpo que no es otra cosa que un conjunto de medicamentos ¿está? ¿alguna duda o respuesta que tengan pobre familia piacer como dijo en en el género eringeo dijo que tiene flores eringeum sí eringeum alguna ya he visto alguna eringeum por ahí en los aerobarios para ver en los estudiantes en los eringeum que no ven la fluorescencia como sería una umbela como le dije las flores están erupadas en cabezuelas pero esas cabezuelas están distribuidas en una umbela por eso es que esta fluorescencia se denomina umbela compuesta pero también es lo que podemos encontrar en una apiasa está claro hasta acá chicos alguna duda que haya quedado sobre apiáceas recuerden que acá lo más importante para describir la familia la umbela por ejemplo es pocas o la característica de esta familia que tienen umbela por eso por eso por eso por ahí podíamos ver las flores distribuían una umbela por ejemplo en intervenancia pero vamos a ver que la hoja no es igual las flores no son iguales en su mayoría en su mayoría en la pieza tenemos hojas arrocesadas digamos en estadio vegetativo luego vemos desarrollo de grandes nudos al momento de producirse la prosperación y ahí si hay una solución de nudos de la hoja en un plato de retallo alguna duda hasta acá algo que haya quedado teniente bueno si no hay más dudas paso a comentarles un poco cómo van a seguir el esquema de las clases este año fui un poco más rápido con la teoría y los trabajos prácticos así que quedan tres trabajos prácticos el de mañana y los de la semana siguiente que van a estar destinados más que nada a consulta a los agrovarios la semana que la semana que le sigue la semana que le sigue no la semana que viene sino la semana del 29 va a caer 29 o 30 de noviembre el segundo parcial con todas las familias que vimos hasta ahora de ludicocilerones por ahí el tema más importante es luminosas recordando y va a ser la entrega de herbarios el 9 30 de noviembre ya les avisé su herbario tiene que tener un mínimo de 30 gestulares bien identificados así que la clase de mañana y las dos siguientes vamos a dedicarlo a revisión de herbarios por ahí alguna consulta que tengan ante el parcial pero más que nada vamos a dar el tiempo a que los que tengan dudas o tengan algún inconveniente con la identificación resuelvan ¿no? resuelvan su resuelvan dudas que queden con respecto a qué a qué especie o resuelvan el ejemplar que tienen y puedan completar los 30 30 ejemplares de observar ¿queda claro? sí profe bueno está perfecto y Mariana tomaste asistencia ¿no? tanto de los chicos de esta comisión como de la otra sí que ya está todo bueno está perfecto chicos como quedan tres clases más de práctico yo hasta acá lo libero y las clases de mañana las dedicamos a ver material del barrio identificar así que buenas tardes y nos vemos mañana pero eso ¿no?